Luego de una reunión sostenida con la doctora Fabiana Irreño, directora de Atención a Víctimas del Departamento, logramos tres importantes gestiones para nuestro distrito. La primera fue la consecución de recursos para la adecuación locativa del CRAC, que permitirá que de manera efectiva se pueda seguir atendiendo a los usuarios con una mayor calidad y con una infraestructura de primera como lo merecen nuestras víctimas del conflicto. La segunda gestión adelantada fue que en este 2021 se comience la construcción del puente Las Morrocoyas. Esto como parte de una medida de satisfacción para la comunidad de Ciénaga de Lopón, que es una comunidad que ha sido golpeada por la violencia en años anteriores y ahora es sujeto de reparación de nuestro distrito. Y la tercera es también la consecución de que Barranca Bermeja sea incluido dentro de esa agenda departamental en las apuestas de unidades productivas para que nuestras víctimas del distrito puedan participar y también acceder a ellas. Nosotros desde la Alcaldía Distrital estaremos asesorando a nuestras víctimas para que puedan acceder a estos recursos y de esa manera también gozar de esos beneficios que presenta la Gobernación de Santander.